Hola, muy buenos días, me es grato compartir este momento junto a ti, dándole gracias a Dios por permitirnos disfrutar de las maravillas que Él tiene preparadas para nosotros, gozando de buena salud, disfrutando a nuestros padres y a nuestros seres más queridos. Demos siempre gracias a Dios por ello. Hoy en el área de lenguaje y comunicación nos vamos a adentrar al mundo de la imaginación. En algún momento de tu vida habrás escuchado mencionar estas palabras, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, había una vez. Estas palabras nos llevan a conocer lo que es el cuento. Y hoy en el área de lenguaje y comunicación vamos a conocer esta manifestación literaria que seguro nos hará volar nuestra imaginación. Los cuentos son narraciones breves que relatan hechos imaginarios. Los cuentos se dividen en tres partes. La primera parte es el inicio, el principio o el comienzo. Aquí es en donde conocemos a los personajes, el lugar y el tiempo de la historia que se relata. Luego viene el nudo o problema. Aquí es la parte más larga del cuento. Esta presenta el conflicto o problema que viven los personajes. Y por último se encuentra el desenlace o la solución. Es la parte final de la narración en la que se resuelven las situaciones presentadas en el nudo o problema. El cuento presenta elementos. Están los personajes. Se refiere a las personas, animales, animales u objetos que realizan las acciones. Y estos pueden ser personajes principales y secundarios. Luego se encuentra el tiempo y el espacio. El tiempo es la época en la que ocurren son los acontecimientos. Y el espacio es donde se dan estos acontecimientos o donde se desarrollan. Por último, podemos mencionar que existen muchos, muchos tipos de cuentos. Hay de terror, de ciencia ficción, amor, de ciencia ficción, de amor, populares. Hay mucha, mucha variedad de estos. Mis amores, en el aula virtual te he dejado un video de un cuento maravilloso que quiero que disfrutes a plenitud. Aparte de ello, te he dejado una serie de actividades que van a complementar el tema que acabamos de ver el día de hoy. Espero tus evidencias para mí son de gran importancia. Besos y abrazos en la distancia. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!